Red Tormenta Una descendente del Red Pit que la acabamos de cubrir con el Red Marlon hace tres días, el 31 de diciembre de 2020, hoy estamos a 3 de enero y vamos a sacar una camada descendente del Red Pit y para ello vamos a utilizar a Red Tormenta, que aquí la tenemos y con el semental Red Marlon, ahí detrás de la verja vemos al Page, a nuestro abuelito Page que ahí aún sigue dando candela con 16 años que tiene, está interesado en ir con Red Tormenta, pero si ya eres un abuelito Page, si ya no puede, el pobrecito está llorando porque quiere ser novio de la Red Tormenta no puede ser, bonito, pues aquí tenemos a la Red Tormenta que la hemos cubierto en su tercer celo, es la edad más indicada para tener una muy buena camada y aquí tenemos a la Red Tormenta, hola bonita, mira que guapa, es una perra, de las mejores perras que tenemos, Red Tormenta bonita, venga muy bien la niña, muy bien no, por ahí no te metas para arriba, para arriba toma, muy bien la niña, muy bien, ahí se va con el abuelito Page muy bien mira mira la niña muy bien Red Tormenta ya vienen los Red Naws, que hacía mucho tiempo que no teníamos una camada de Red Naws descendentes de Red Pit ya están aquí en 2021 Red Tormenta con Red Marlon Red Tormenta con Red Tormenta las Paras de la Red Turquía con Red Tormenta Gracias.